Fabricación de guitarras eléctricas La guitarra eléctrica es un tipo de guitarra que a diferencia de la guitarra española y la guitarra acústica, su caja no hace resonancia ya que está por un inducción eléctrica a través de un amplificador de guitarra o también a través de un pedal de efectos. El sonido de la guitarra se verá influido por el diseño y la ubicación de las pastillas. Este instrumento es pura pasión y emoción y ahora mismo vamos a ir a su fabricación. Cualquier fabricante de guitarras siempre dice que una guitarra eléctrica empieza con una buena manera. Primero se empieza a preparar la madera que se va a utilizar para construir el cuerpo de la guitarra. La madera es pegada con pegamento y se le aplica presión a una prensa hidráulica. Luego desde una computadora se controla el siguiente proceso que es hacer el molde de la guitarra. Este torno puede hacer una operación de fabricación de cinco guitarras simultáneamente. La madera es de pastada para hacer las partes importantes de la guitarra. El cuerpo de la guitarra, normalmente de madera, ensila, aliso, caoba, tilo, fresa, aunque a veces de materiales sintéticos, incluyen materiales plásticos como el policarbonato y las aleaciones de aluminio. La hoja de la parte interior, los componentes electrónicos, puede ser semisólido con una pequeña caja de resonancia. Concedida en 1915, la guitarra eléctrica surgió de una necesidad de los músicos de jazz, tratando de amplificar su sonido. Desde entonces se ha convertido en un instrumento musical de cuerdas, capaz de una multitud de sonidos y estilos, gracias al desarrollo de sistemas externos, como los pedales análogos y digitales. Sirve como un componente importante en el desarrollo del rock'n'roll y de otros géneros de la música en especial del funk. Una vez armada la guitarra, es lijada, es pulida, para el tratamiento de pintura que vendrá a continuación. Para pintar la guitarra, usa colores de anilina, que son fáciles de encontrar en el mercado, en todos los colores que podamos desear, también se prestan muy bien a la mezcla. Luego que termine el tratamiento de la pintura, es hora de enviarlas a un horno, que las cocinará y hará subir la temperatura de la madera, para que la pintura sea absorbida por la misma. Una vez más, las guitarras son lavadas y pulidas nuevamente, para sacar el brillo y quitar toda la inconsistencia que pudo haber quedado después del tratamiento de la pintura. Esto resalta el brillo de la pintura. Este es el propósito del pulido. Ahora lo que resta solamente es colocar cada una de las cuerdas en esta bella hermosa guitarra. Las cuerdas de la guitarra eléctrica, están hechas de acero, por lo que transmiten correctamente las vibraciones de las cuerdas a las partidas magnéticas. Hay una gran variedad de guitarras eléctricas, pero básicamente la fabricación de cada una de ellas, es la misma. La guitarra eléctrica, están hechas de acero,